Bienvenidos, mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un sábado de machoso. Ahí van mis queridos saludos internacionales. Salud, привет, hello, hoy seguimos, ya saben, el calendario, el cronograma de nuestro querido Dimash en Wanshu, que por cierto fue un recibimiento brutal. Yo creo que desde que llegó a China no se había juntado tanta gente, tantas years y fue algo maravilloso ver cómo de verdad extrañaron y esperaban con mucho cariño la llegada de nuestro Dimash a esta ciudad. Les recuerdo que Dimash nos posteó un vídeo exactamente de ese momento, pero antes, esto fue el primero de diciembre y Dimash viajó a la ciudad de Wanshu para la ceremonia benéfica de la Alianza de Actores. Pero vamos a ver un poquito de este recibimiento porque, o sea, flores, cartas, muchísimo, muchísimo calor deer. Vamos a ver. ¿Cuántas years? Ay, esos agarrones de mano, qué glorioso para esas chicas, cartas. Estrechar ahora sí que la mano de tu artista favorito, del hombre al que admiras, que te motiva a hacer algo, que te inspira a hacer algo, que te inspira a hacer algo. Que te inspira, que te hace sentir bien, que te encanta, que te hace soñar, que te hace sonreír. No, bueno, me voy, me voy. Miren nada más, qué belleza. Hagamos el Icayo por ahí. Lo rodearon por completo, siguiéndolos como las auténticas paparazzis, que son las Dears chinas. Guau. Qué maravilla. Guau, oigan, sí, son bastantitas, bastantitas, eh. Ahí está Swann. Sí, como no, yo también quiero mi foto del momento. Y vamos a adelantarlo un poquito. Bueno, ya me lo he hecho todo, mejor. Firmando autógrafos. Una vez más, ahí está Swann, ayudándole con toda la florería que le dan. Firmó muchos autógrafos. También vi que firmó varios case de celular. Así como él trae su Dimash and Dears. O sea, hello, bueno. Y el autógrafo hermoso de nuestro Dimash. Guau. Y un momento Dimash fue que iban caminando y una chica le dice que es su cumpleaños. Vamos a ver este videíto. Que fue la ciudad porque quería estar con ellas, estar muy felices. Cuatro años atrás. Cuatro años atrás. Sí, es mi cumpleaños. Espera. ¿Qué? Una dear le dice, la última vez que estuviste aquí fue hace cuatro años. O sea, hace un largo tiempo. Y justamente entra esta chica a decirle, it's my birthday. Es mi cumpleaños. ¿Y el qué? It's my birthday today. Happy birthday. Happy birthday. You are so sweet. You are so sweet. Thank you very much. Le desea todo lo mejor. Todo lo mejor. Y la chica le dice, muchas gracias. Le hubiera cantado a las mañanitas. ¿Recuerdan ese gran video en donde exactamente una dear le dice, hoy es mi cumpleaños? Y él le canta a las mañanitas. O sea, uuuh, qué detallazo, regalazo para esa dear. Y bueno, esa dear, mira, simplemente con que le diga a Dimash, feliz cumpleaños. Y ustedes son todo lo mejor en esta vida. O sea, ya, también es un detallazo glorioso, ¿verdad? Y la chica le dice, hoy es su 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 Nada más, sí, consigue abrazo de nuestro Dimash, así que aquí estoy, aprovecha totalmente y logra también su propia selfie con nuestro querido Dimash. Qué belleza, qué afortunada. Deer, de verdad, me alegra mucho cuando las Deers alcanzan este tipo de regalos, aparte de físicos, porque ¿quién te quita el agarrón que le puedas dar? Pero de regalos que te quedan en el corazón y en la mente para toda la vida, ¿eh? Para toda la vida. Muy bien. Y ese mismo día nuestro Dimash asiste en la noche a lo que iba, ¿no? A la ceremonia benéfica de la alianza de actores y distintas personalidades del medio asistieron a este evento. Entre ellas diseñadores, actores, cantantes, pues ahí estaba nuestro querido Dimash, y otras personas del aspecto o del área benéfica. Que por cierto se hizo una alfombra roja organizada por fénix.com y bueno, nuestro Dimash una vez más fue abrumadoramente recibido por todas sus Deers. Vamos a ver desde el momento en que va a salir esta alfombra. Vemos, ahí está Swan, Dimash, cargando los cafés. Dimash, Dimash. ¿Ven eso? Gloriosa Swan de poder hacerle así a nuestro querido Dimash. En confianza total, ¿eh? Total. Que por cierto, han salido, ya saben, esas fotos y videos en donde Swan está muy cerca a nuestro Dimash. Esperen un video hablando de ello. Vamos a ver algunos detallitos y videos de hace años en donde pasa lo mismo. Pero bueno, vemos que ahí están como dándole indicaciones. Ahí va avanzando. Gloriosa. ¡Ay, la mano! ¡La mano gloriosa! ¿Qué tal? ¿La seguridad está? Bueno, así de... Pan, pan, grabando. Como el buen abuelo que es. Vamos a ver otra toma exactamente de este momento. Porque es increíble el recebimiento cuando él pasa en la alfombra roja. ¿Viste? O sea, tiene que entrar seguridad a controlar a las chicas. A las chicas. Nuestro Dimash de... Como postura, dears, guarden calma. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y justamente después de eso pasa a firmar, vean. Dimash, dears, claro, siempre presentes. Tan guapo se ve en ese traje, ¿verdad? Y a posar. Bueno, después de ese primer ajetreo, pasan a lo que es el evento, donde vemos estas grandes fotos de nuestro Dimash, que se ve que está platicando con alguien. A veces se le veía un poquito solo. Volvemos a lo mismo. Recuerden que la barrera del idioma es bastante grande. Todavía. Y, pues, ha de ser difícil para él. Entonces, a veces como que se aísla un poco. Y, bueno, entre esos momentos, ya saben, la gente reconociendo a Dimash, queriéndose tomar la foto. Y, bueno, ahí vemos a nuestro Dimash. Muy guapo. Tomando foto con esta chica, también muy guapa. Pero lo que llama la atención es... La camisa. El botón peleador, luchador, guerrero, para no soltarse. Para no salir volando. Para no dejarnos ver, por desgracia, el pecho de nuestro Dimash. Dimash aguantó, aguantó ese botonazo. Se hubiera roto, ¿no? Pero, en fin. Después de esto, pasa un momento importante. Porque Dimash recibe el premio como embajador del amor del proyecto Sweet Kids de la fundación Benéfica Sanuo Diabetes. O sea, se ven niños con esta enfermedad. Vamos a estar viendo el video. ¿Cuántas dias? Les digo que son todas unas paparazzis. Vean esos camarones. O sea, esas cámaras grandes, ¿verdad? Y recibe. Digno. Digno. Embajador. Representante. De ayudar, de dar, de amor. Ese es nuestro Dimash. Gracias, Arme. Gracias. Gracias. Belleza. Y bueno, aunque nuestro querido Dimash no cantó nada ese día en ese evento. Qué lástima porque hubiera sido maravilloso. Sí hizo una pequeña pasarela. Él y las otras personalidades que asistieron al evento, entre otras personas que se dedican a la beneficiancia. Y esto para promover la bella cultura del apoyo y en un futuro seguir dando importancia y ayudando a casos que lo necesiten. Para que esto siga, 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 siga y mucha gente se beneficie, sobre todo los niños o las personas que lo necesiten. Así que vamos a ver la pasarela. Así que vamos a ver la pasarela de nuestro Dimash. Vemos que está ahí al lado de una hermosa chica china. Me encanta toda la indumentaria que tiene, beso, claro que sí, guapísimo. Ya sabemos que nuestro Dimash es un modelo innato, ¿verdad? Vuelta. Ah, qué pequeño fue eso. Me cortó la inspiración. Pero bueno, no importa. Así nos deleitamos. Ahora sí que el ojo ocular con nuestro Dimash, que lo hizo muy, muy bien. Y les repito, me encantó esa... Que era como corona llena de pedrería, brillos de esta chica hermosa. ¡Wow! Y ni decir del gran collar. O sea, qué cosa. A mí me encanta verme colgando cosas. Entre más mejor. Se le veía hermoso. Y justamente después de esto, pues acaba el evento. Y una vez más, la ola de Freneticas Dears no se hizo esperar. Es más, por ejemplo, este video que vamos a estar viendo a continuación. Aquí está, donde él sale. No sé si fue antes o después del evento, pero por favor vean la seguridad que trae. Y hay que contener a las chicas. Literalmente lo tuvieron que rodear para que no se emocionaran y nos arrancaran un brazo de nuestro Dimash. O vete tú a saber. Y aquí hay una toma desde atrás. Vemos cómo le hacen... Pues ruedita. Agarrándose las manos para que no entre ninguna Dimash. Ay, mi Susana. Eres muy guapo. Ya lo sabemos. Por cierto, lleva una flor que una Dimash le regaló. Ahí en sus manos. Una rosita. Una rosa roja. Un beso. Abrumador, abrumador. Estás muy guapo hoy. Demasiado guapo. Sobre nuestra casa. Adiós. Amado un 1969. Amado un 1979. Te amo por primera. Te amo también. Así que te amo. ¡Qué lindo! Y bueno, fue un día bastante ajetreado, bastante lleno de cariño, de calor humano. con mucha cercanía entre todos de éxitos como siempre, para al otro día, el 2 de diciembre regresar a Beijing, una salida una vez más, exprés rápida y bastante, bastante interesante porque dio mucho de qué hablar, ya saben esos videos que les estuve comentando, que no los voy a poner aquí, los voy a poner en el otro video pero bueno, también hubo otros momentos lindos, lo vemos con un suéter a cuadros tipo dominó, muy guapo, de gorra en donde una vez más, los regalitos nos hicieron esperar, bueno, cartas y flores recuerden que después del regañón que dio Swan, ya ni un peluchito más vamos a ver este entregan flor carta otra carta vamos a regresarle una vez que dije que dio y es cuando lanza la carcajada Dimash y bueno, ahí todavía estaba en Wanshu, ya listo para partir a Beijing, que maravilla que alegría me da, ahora sí que todos estos momentos ver que él lo disfrutó mucho al igual que muchas muchas dears y por cierto ese día firmó demasiados discos ahí nada más vean esta foto vemos uno, dos, tres, cuatro y otro que le están dando y vean esta otra foto o sea sí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete como ocho o sea las dears dijeron de aquí soy aprovechamos déjense venir todos los discos todas las dears porque nuestro Dimash va a firmar como siempre muy atento muy sencillo qué maravilla oigan justamente ya casi se me pasa pero justamente cuando llega ese 2 de diciembre a Beijing ya saben las charlas las pláticas de dears en el elevador con nuestro querido Dimash y vean está traducido el español en la parte de abajo pero los piropos deberías estar cansado porque has cabalgado en mi corazón todos los días o sea nuestro Dimash estaría muerto del cansancio por estar cabalgando todos los días en los corazones de las dears de todo el mundo o sea y después viene otro piropaso chino claro que sí hasta le dice le da los 5 oh my god oh my god para depular mi corazón oh por dios de verdad las dears chinas son buenos o sea picantes también wow yo no sabía que las dears chinas fueran tan poéticas me encanta y nuestro Dimash también le fascinó andaba muy sonriente yo creo que les repito le ha de dar penita que le anden diciendo siempre lo guapo que está y bueno o sea tantas cosas que le dicen pero se la rifaron que nunca se acaben las charlas las charlas del ascensor por favor que genialidad de las dears hasta me caen re bien bueno con esto con esto cierro la parte de la cronología para pasar a las clases de casajo chiquititas que ahora vamos a aprender unas palabras unas palabritas en casajo la palabra kanat que es el nombre de nuestro querido suegro el suegro de toda casajistán que por cierto acaba de pasar su cumpleaños felicidades a mi suegrazo de aquí hasta allá kanat significa ala ala o sea literalmente ala de algún pájaro ala de avión pero ala ok y al fin y al cabo es como las alas de nuestro Dimash siempre apoyando e impulsando a su hijo a su gran orgullo y Raushan que es el nombre de mi querida cuñadaza verdad que es una belleza esta niña Raushan significa rosa espero les haya gustado toda esta información esas palabritas les mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos en la que sí so bold chau 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 Gracias.